Yo acuerdo ordenar mi ánima como persona que ha de ser habida y reputada por muerta en todas las cosas tocantes cuanto al mundo. El Monasterio de la Piedad, situado en la antigua Naharruri, casa la reina desde la estancia en 1511 de la reina Doña Juana la Loca en el Palacio de los Condestables de Castilla, fue mandado construir en 1509 por don Juan Fernández de Velasco, obispo de Calahorra y la Calzada, siguiendo la Orden Dominica fundada por Santo Domingo de Guzmán. La primera piedra se puso el 10 de abril de 1514 y fue inaugurado el 14 de marzo de 1522 por el Papa Adriano VI con ocasión de su paso por casa la reina Camino de Roma. En 1523 las monjas de la Orden de los Dominicos tomaron posesión del monasterio y poco tiempo después doña Isabel Alonso de Guzmán y Fernández de Velasco, sobrina del fundador, ingresó en el monasterio con el nombre de Sor María de la Piedad, tomando el hábito el 30 de octubre de 1524 y llegando a ser la primera priora de la comunidad. El conjunto del monasterio, formado por las dependencias de clausura, el claustro y la iglesia, está rodeado por un sólido muro con acceso a través de una portada de cuatro arquivoltas con decoración vegetal y animal y tímpano con escudo del fundador. La portada retablo de entrada a la iglesia es atribuida al taller de Felipe Vigerní, del final del gótico, flanqueada por Eva y Adán, el hombre antiguo salvado por el nuevo, la virtud sobre el pecado. Cristo, la Eucaristía, escenas de la pasión, contrapuestas a temas mitológicos en rica decoración plateresca. ¡Gracias! ¡Gracias! En el acceso a la iglesia, en las jambas de la contraportada, aparecen los emperadores romanos Adriano y Trajano, las águilas imperiales de los reyes católicos Hércules y Baco, sincréticas figuras de la resurrección, la granada representando la reconquista, veneras alusivas a Santiago, la cristianización de España. La iglesia, una de las más cuidadosamente trazadas de La Rioja, indica por sus proporciones que ha seguido un doble sistema geométrico y aritmético. Sus naves se cubren con aéreas crucerías estrelladas. De estilo reyes católicos y precioso plateresco, construida en piedra de sillería, consta de una nave de cinco tramos con capillas entre contrafuertes. En su crucero, el sepulcro del fundador, un austero y liso túmulo de jaspe rojizo sin más decoración que una inscripción. El retablo del altar mayor, realizado en 1620, dedicado a la pasión de Jesucristo y muy especialmente a la piedad, se atribuye al arquitecto vallisoletano Juan de Garay, con cuatro tableros de pincel, representando los misterios dolorosos, obra de los tudelanos Juan de Lumbier y Pedro de Fuentes. La iglesia comunica con la sacristía a través de esta puerta, magnífico ejemplo del plateresco protorrenacentista. Como esta puerta, otras seis repartidas por el monasterio parecen ofrecer protección contra las asechanzas del mundo. ¿Qué contactos tenemos? Pues en realidad las torneras, que son las que más tratan en el torno. Y aquí las visitas que recibimos en el locutorio. Y son los capellanes los que nos informan y personas adictas y buenas. Pero todo con un sentido para hacer una oración más intensa por tantas necesidades como tiene hoy la humanidad. En la sala capitular, que en su día ricamente guarnecida con tapices, también sirvió de cementerio, se encuentra un modesto retablito donde destaca una imagen del siglo XIV en alabastro policromado de una virgen con niño. El claustro, con corredores abovedados de crucería, presenta en las claves centrales de sus bóvedas alegorías de la pasión. Los arcos se apoyan sobre ménsulas adornadas con hojas de vid, cardo o hiedra. Hay motivos relativos a fábulas como el lobo y la grulla, o referencias mitológicas con hombres desnudos combatiendo con un macho cabrío, un león, un dragón. Victoria sobre vicios y pasiones. A las seis de la mañana, con el toque de campana, se despierta la comunidad y se llama en cada celda con el Ave María Purísima. A las seis treinta, oficio de lecturas cantado, seguido una hora de oración personal comunitaria. A las ocho, laudes con tercia cantados, rezo del rosario y santa misa. A las nueve cuarenta y cinco, desayuno. Tras él, el trabajo de cada día. A las once, lectura espiritual en la sala de labor. A las doce, santo rosario. A las doce cuarenta, sexta cantada, comida y recreo. A las doce quince, silencio profundo y descanso. Es la fuerza de la vocación. También hay que decir que es un don de Dios. Porque esta vida no la puede vivir cualquiera. Eso es verdad. Es un don de Dios. Que agradecemos, además, los que lo vivimos, lo agradecemos. A la actual clausura se accede por uno de los pocos y bellísimos ejemplos de patio castellano conventual existentes en España. La dieta es variada, como en todos los sitios. También se come bastante legumbre, verduras y pasta. Tres veces a la semana podemos comer de carne. Pero bueno, las pruebas se vencen con la vocación que Dios te ha dado. Pero no sé lo que pasa cuando se vive más cerca de Dios. Eso sí que da más fortaleza para superar todas las contrariedades de la vida. ¿Quién no sufre? Pero el sufrimiento, llevándolo con esa alegría, da paz. Porque es una alegría sincera. Es un punto de constitución, el guardar bien el silencio. Además, por otra parte, es la defensa de toda observancia. Y contribuye de manera especial a la paz y contemplación de nuestra vida. A las 12.15, silencio profundo y descanso. A las 3.15, nona cantada, lectura espiritual en la sala de labor. A las 5, rezo del Santo Rosario. A las 6.20, exposición del Santísimo. Hora de oración y visión. Los recreos son una expansión muy bonita. Son una expansión fraterna, donde cada una comparte su experiencia vivida durante el día. Pero todo con sencillez. Y con una alegría que más bien parece alegría de los niños. Una alegría natural. Y vísperas cantadas. A las 8.10, cena. Atención a las hermanas enfermas y a otros oficios. De 9 a 10, recreo y completas cantadas. Salve y responso a Santo Domingo de Guzmán. A las 10.30, silencio profundo. Nosotros lo primero es la Sagrada Escritura. Pero también leemos la doctrina mística y teologar de los padres de la Iglesia. Y sobre todo de la Orden. Tenemos como lumbrera a Santo Tomás de Aquino. Que la Suma Teológica siempre la han puesto juntamente con la Biblia en los concilios. Esa es una Suma Teológica. Es muy importante. Porque lo que más nos hemos dedicado siempre es a la confección. Se han hecho cositas muy bonitas. Ahora, claro, se necesita más vista y vamos dejando. La verdadera alegría es la que sale de adentro. Porque si fuese una alegría apostiza, imposible demostrarla. Y de hecho, todos los que han venido al locutorio, la impresión llevan esa. ¿Qué monjas más alegres? Y es porque sale, ¿por qué? Porque primeramente vivimos con Dios. Dios es la verdadera alegría. Así lo dice San Pablo, alegraos y alegraos en el Señor. Y creo que eso es lo que se vive en los monasterios. Por eso, yo afuera no lo vivo, ¿no? Pero sí que hay mucha angustia y mucho dolor en estos tiempos más. Al Coro Alto se accede por una de las siete puertas platerescas desde el Coro Bajo. Destaca la escalera de acceso, donde se puede apreciar, en el desgaste de sus escalones, el continuo tránsito de las monjas durante más de cuatro siglos de oración. Su pulcra amplitud contiene una sillería de 50 asientos altos y 28 bajos, y dos fascistoles, uno de ellos fechado en 1520. Que cómo deben ser las hermanas. Primeramente, que tengan vocación. Segundo, que tengan ciertas cualidades naturales, salud física, madurez psicológica y recto juicio. Y carácter abierto. Eso es muy necesario, porque a una persona que se encierra en sí no la puedes conocer. Claro, toda nuestra vida es para el mundo, para las almas. La humanidad en este momento y siempre necesita del auxilio divino. Y la oración es la gran palanca capaz de levantar el mundo. El Monasterio de la Piedad ha prevalecido sobre las penurias económicas, las devastaciones y desalojos ocasionados por las guerras, la desamortización eclesiástica, al incendio del año 1909. La comunidad de monjas dominicas ha trabajado incansablemente en el campo, en los bordados y la confección textil, creando un colegio, sosteniendo un mesón, atendiendo un internado. Pero desde siempre y sobre todo, se ha dedicado a la vida contemplativa, a compartir el anonadamiento de Cristo mediante la pobreza que se manifiesta no sólo en la renuncia de las cosas materiales, sino también de los contactos externos, de los bienes de la creación, a una vida intensa de oración por amor a la humanidad. El Monasterio de la Piedad El Monasterio de la Piedad